Un grupo de inconformes del Partido del Trabajo piden la destitución del comisionado nacional Fidel Robles Guadarrama por condicionar candidaturas. A la sede estatal del Partido del Trabajo arribó una de las inconformes, Mireia Díaz González, quien acusó al comisionado nacional de vender y condicionar las candidaturas del presente proceso electoral. Por su parte, Robles Guadarrama aseguró que las acusaciones no tienen fundamento y además negó que Mireia Díaz sea integrante del partido. El petista aseveró que cada uno de los candidatos fue elegido conforme a las bases del partido y a ninguno se le solicitó recurso económico.